Sobre este tema, vamos hasta Matamoros, Tamaulipas, al norte de México, con Francisco Santana para conocer cómo está la situación el día de hoy allá en esta zona. Muy buenas tardes, Paco, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para los dos, buenas tardes para todos. Es una situación compleja que las autoridades migratorias mexicanas han manejado de manera muy puntual y exacta. ¿A qué me refiero? A que justamente hace una semana ese brote de venezolanos que obligó el cierre del puente fronterizo entre Matamoros, donde nos encontramos transmitiendo en vivo, y Brownsville, pues ya dejó de verse. Es decir, las autoridades migratorias estadounidenses expulsaban a los venezolanos sin más ni más y su inconformidad la manifestaban en el puente. Ahora esas expulsiones se dan y en el puente fronterizo están autobuses del Instituto Nacional de Migración que facilitan el traslado de los migrantes venezolanos, ya sea hasta la Ciudad de México en la Comar o para algunos albergues, no únicamente en la ciudad de Matamoros, sino en Reynosa, también Ciudad Victoria y también hasta Tamaulipas, dependiendo de las necesidades y de lo que tengan que decir los migrantes. Es una situación compleja y las imágenes que les voy a mostrar a continuación están fresquecitas, las acabamos de tomar. Es la Casa del Migrante de Matamoros, una casa que me sorprendió porque casi siempre en ese tipo de albergues no siempre hay tanta limpieza como la que encontramos ahora en esta Casa del Migrante. Nos permitieron amablemente ingresar las camas tendidas, limpias, huele a limpio, los baños de mujeres y hombres impecables y una población de 400 y 500 migrantes, es decir, oscilante entre 400 y 500 migrantes. En la mayoría de los casos son venezolanos, venezolanos que fueron expulsados. De sacar algo muy importante, la cifra que yo escuchaba en la nota anterior apuntaba que había 8 mil solicitudes de migrantes venezolanos en Comar. Solamente ayer expulsaron 800 venezolanos en este puente. Imagínense cómo ha incrementado la cantidad de ciudadanos de Venezuela que buscan salir de su país y es que de verdad debe de ser muy complicado. Los testimonios que he encontrado van con sueldos que van de los 10 a los 20 dólares a la semana. Su economía dejó de permanecer con el intercambio entre bolívares y comercio y mercancías. Ahora todo se dolarizó. Imagínense con 400 pesos a la semana cómo puede sobrevivir una familia, una familia mediana, y también pensar que solamente con 400 pesos equivalentes a estos 20 dólares alcanzaría para comprar un paquete de rollo de baño, que sería el papel toalette que ellos le llaman, en una situación compleja. Me decía el encargado de este albergue que nadie abandona su casa cuando las cosas están bien. Por eso es que muchos de los venezolanos han decidido salir de su país en busca del sueño americano, atravesando el tan complicado tapón del Darién, que no es otra cosa que la selva, en donde se localiza precisamente la unión entre Venezuela, Colombia y Panamá, en una situación muy compleja que describen como un verdadero problema porque hay gente muerta, porque hay gente que es violada, mujeres que son violadas, y en una situación por demás complicada. Y finalmente llegar aquí para que sean expulsados. Eso es lo que el psicólogo de esta casa me ha comentado, que es lo más difícil para ellos, cruzar el Darién y que los regresen de Estados Unidos. Como bien lo comentas, Paco, situación compleja y muchas historias de por medio en la búsqueda de una mejor calidad de vida. Y bueno, nos platicaba sobre esta casa del migrante en Matamoros, pero ¿hay más albergues por el momento tras la llegada de cientos de migrantes a esta zona de la República Mexicana, Paquito? No, fíjate que solamente hay un centro integrador de migrantes que fue instalado, fue habilitado, aproximadamente 10 kilómetros de donde nos encontramos, y tiene una capacidad también para 500 personas, pero no hemos podido ingresar. Está administrado por la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Bienestar Federales, pero no hay ingresos, no hay acceso, y se estima que hay aproximadamente unos 200 venezolanos. Fuera de estos dos albergues no hay más. Hay que recordar que hace dos años se instaló un albergue enorme en el puente fronterizo y ese albergue se deshabilitó, ya no está. Dicho de otra forma, solamente hay dos albergues en Matamoros que juntos sumarían una capacidad de mil personas y solamente ayer expulsaron 800 en una situación que en cualquier momento podría complicarse. Así es, y en medio de esto las ilusiones de estos miles de venezolanos. Paco, muchísimas gracias por tu reporte. Buena tarde. Buenas tardes para todos.